¡Como se ha logrado esta victoria del pueblo? Con conciencia, con conciencia de pueblo. Lo hemos dicho n de veces, con el pueblo no se juega. Cuando el pueblo ve afectados los intereses comunes de todos, los intereses colectivos, pero sobre todo el futuro de una Bolivia para nuestras generaciones, el pueblo sale a las calles, lo hemos demostrado en las calles, que no han podido ir con nosotros. Ahora les hemos demostrado, solo nosotros podemos hablar de una revolución, tanto en las calles como en las urnas. El día de hoy les hemos dado un sopapo, les hemos dado un revés. El día de hoy la gente ha votado contra la discriminación, contra la prepotencia. Han lastimado a lo más profundo de los bolivianos, que es la pollera, la huipala, la pachamaba. Nuestras tradiciones ancestrales milenarias han despreocupado prácticamente al sector productivo de Bolivia. No les ha importado más que obviamente hacer corrupción, humillar al pueblo boliviano, discriminar. No nos ha importado. Hoy es un día histórico. Nuevamente el pueblo boliviano ha dado una lección de democracia y de perseverancia. El pueblo ha logrado desistir al golpe de Estado. Millones de hombres y mujeres se han dirigido a las urnas pacífica y democráticamente. Quiero rendir un homenaje al pueblo que no cayó en tantas provocaciones y que hizo que su espíritu democrático decida el destino de nuestra querida Bolivia. Ahora señalan que se ha producido una victoria del momento del socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos. Hermano Lucho Arce, presidente, y hermano David Choquebanca, vicepresidente.